probando ok hola qué tal gracias por darle clic a este vídeo y es el segundo vídeo que voy a realizar para la conexión de dispositivos de audio a nuestra computadora mediante bluetooth la vez pasada yo había hecho con un equipo mucho más pequeño que en esta ocasión y muchas personas han estado preguntando que si hice algunos ajustes a la computadora si instale drivers etcétera esta vez lo vamos a hacer paso por paso detenidamente es nada más lo que va a diferenciar es en cuanto al dispositivo de audio o este a nuestro equipo de audio mejor dicho ahora va a ser una una bucina mucho más grande bueno aquí no se percibe pero ahorita más adelante lo van a ver y te invito a que te quedes para que así despejes esas dudas que tienes y vas a ver que los pasos son muy muy sencillos como les decía este es el dispositivo de audio que voy a ocupar es el convencional y hoy en día muchas personas lo tienen y lo que vamos a hacer es obviamente encenderlo vamos a encenderlo aquí pero aquí que ya lo tenemos ahí y aquí nos aparece una opción en donde dice modo le vamos a dar ahí le damos en bluetooth y dice desconectado bueno después de encender nuestro dispositivo de sonido ahora ya estamos en la computadora como segundo paso le damos aquí en la parte inferior izquierda donde se encuentra la banderita le damos clic ahora aquí arribita encontramos la imagen de configuración entonces le damos ahí en donde dice configuración por otro lado aquí nos aparecen varias opciones y le damos en donde dice dispositivos bluetooth impresoras mouse le damos ahí y aquí encontramos dice bluetooth y otros dispositivos lo que vamos a hacer es primero activar el bluetooth ahora ya está activado recuerden que dejamos nuestro dispositivo de audio encendido y con y le presionamos en el modo bluetooth o sea nos está enviando una señal de bluetooth entonces para que lo reconozca nuestra computadora le vamos a dar en agregar bluetooth u otro dispositivo ahora ya aparece esto entonces aquí nos nos da tres opciones en el primer la primera opción nos dice bluetooth mouse teclados lápices o dispositivos de audios y otros dispositivos bluetooth entonces como nosotros vamos a conectar un dispositivo de audio le vamos a dar en esta primera opción ahora aquí nos aparecen dos opciones que lo tenemos vistas entonces como mi dispositivo de audio es esta se llama es la marca por lo regular del dispositivo de audio si ustedes van a conectar una pioner una jbl etcétera etcétera entonces aquí les va a aparecer ese nombre y le doy en esta opción como pueden ver aquí dice conectando aquí aparece conectando y aquí miren a la parte derecha dice configurando un dispositivo no he hecho nada simplemente le di en conectar y solamente la computadora está configurando este dispositivo y como pueden ver aquí nos aparece el dispositivo ya está listo y nos dice música con conectada y no sé si se logra escuchar la parte del ruido del este del ave este que sonó hizo un pequeño sonido el dispositivo de audio entonces le damos listo ahora aquí nos aparece el nombre del dispositivo y nos dice música conectada ahora vamos a darles un ejemplo para que este vean que si suena bueno aquí tengo un vídeo de cuando chequeé este mi cámara y como les decía aquí tenemos lo primordial lo que más interesa voy a sacar esta bolsa aquí la tenemos nuestra cámara y es lo único que tienen que hacer ya está sonando nuestro dispositivo y no hice nada de trucos no actualice nada simplemente la computadora hizo la configuración no descargue drivers como ustedes pueden ver solamente hice esos sencillos pasos para poder conectar nuestro dispositivo de audio mediante bluetooth a nuestra computadora espero y les haya agradado y puedan hacer sus procedimientos sin problemas nos vemos en el siguiente vídeo adiós